Ya, 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 deja esto. Sí. Ah, soltame algo que te mejor es. Ah. Nos quieren enfrentados confundidos. Nos quieren contrariados divididos. Nos quieren sin criterio, con un solo hemisferio. Nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo. Nos quieren separados por fronteras y barreras y banderas y trincheras. Ah. Nos quieren divididos por motivos sin sentido. Nos quieren distraídos. Y ahí, nos quieren ignorantes. Nos quieren complacientes. Nos quieren como zombies sin dientes. Nos prefieren sin juicio, sumisos al vicio o al borde del precipicio del desquicio. Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas y no acatan sus órdenes insensatas. O nos matan como ratas de laboratorio. ¿O quién mató a tu patria, notorio? Ahí se necesita un cupo para optar por el fruto que brota del conuco. Ey. Se requiere de un papel para merecer beber el agua de aquel tonel. Well. Se controla lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos y probamos y sentimos. Ey, yao. Nos ofrecen libertades, pero esclavitudes y ataúdes recibimos. Y por un lado la comida es de mentira, la fachada es de mentira, la mentira es de mentira. Y por el otro es tan real como el hecho de que te adoctrinan o te asesinan. Y dice, tanto que nos parecemos y promueven diferencias que no existen en origen. Tampoco nos conocemos, que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen. Yo solo soy un rapero, no se asusten. Yo solo soy un rapero, no me multen. Si no perdonan mis ofensas, ¿cómo puedo perdonarlos yo cuando me culpen? Yo solo soy un rapero, papá. Yo, yo, Skank, Skank.